Y bueno, este comunicado salió, a ver, no más allá de que evidentemente está enganchado con la reforma, pero bueno, a ver, fue esto de que, a ver, los gremios de la educación no hacemos nada, o es el vos populi, ¿verdad? Que ponemos palos en la rueda, que siempre de que paramos, de que trancamos, y sí, es así, trancamos porque no se nos consulta, trancamos porque dos días después de una asamblea técnico docente, nos empezamos la forma de evaluar a los estudiantes de este año, no del año próximo, de este año, o sea, aquel estudiante que le dije que iba a accionar la asignatura, por ejemplo, el bachillerato con ocho, hoy no, porque paro, pero mañana debo pararme y decirle que en realidad no es con ocho, es con seis. Aquel estudiante que le insistí, porque también trabajamos esto de, bueno, de que parece que se descubrió la pólvora, ¿no?, de que trabajar en competencia, ya lo hacíamos, ya lo hacíamos, el crear hábitos, el pasar la lista, el crear hábitos, el no llevar toque tarde, el que vale, es lo mismo venir o no venir, bueno, a ese estudiante que le estuve insistiendo, le estuvimos insistiendo que, bueno, que la asistencia era importante y cuando estaba mejor no tenían que justificar, bueno, ahora en realidad la falta no computa y no vale. Entonces nos consultamos, bueno, estamos tan equivocados, será ese grupo de expertos a los cuales aluden que evidentemente no somos nosotros, no hay la asamblea técnico docente de ninguno de los subsistemas porque todas las asambleas han rechazado, bueno, ese grupo de expertos serán los que vendrán y le dirán a nuestros estudiantes y pondrán la cara frente a nuestros estudiantes. Eso respecto a la reforma y después respecto a la situación alimenticia, que bueno, estoy como de moda, a veces que se ponen palabras como eslogan, ¿no?, insuficiencia alimentaria. ¿Qué querés que te diga, Fernando? Es hambre. En mi pueblo, en el tuyo, es hambre. No es insuficiencia alimentaria, es hambre. Nuestros estudiantes hoy tienen hambre. A futuro viene repartiendo canastas, no de ahora. A ver, siempre repartió canastas, se incrementó con la pandemia, o sea, en el año 2020 cuando nos encuarentenaron, y bueno, de alguna forma nos enterábamos, porque en CREA se pone en CREA, digo, la plataforma con la cual nos comunicábamos con nuestros estudiantes. Por un tema ético, obviamente no lo voy a reproducir, pero se ponía de todo, nos ponían de todo, no solamente no pudo entregar las tareas, sino que allí se desglosaban diversas cosas, a su propio padre lo hacían. Bueno, nosotros nos hicimos cargo, ¿no? Nos hicimos cargo y dijimos, bueno, vamos a salir a repartir canastas. Sabemos que era como tapar el sol con un dedo, ¿no? Pero por lo menos no quedamos de brazos cruzados. Y esto se hizo a nivel nacional. Y se siguió haciendo. O sea, se siguió haciendo en el 2020, se siguió haciendo en el 2021, y se sigue haciendo en la actualidad. Con esa sensación de que no podemos, de que el sindicato no es una financiera, de que es plata de los trabajadores, o sea, es dinero de los trabajadores, y que es finito, ¿no? Evidentemente no es infinito. Y que hoy, o sea, a ver, ilusamente teníamos como algún proyecto en algún momento de repartir, ¿por qué no libros a fin de año? Tanto que decimos que los gurises no leen, no leen. ¿Por qué no repartir libros a fin de año? Era alguno de nuestros proyectos que evidentemente cayó porque los gurises hoy, como te dije anteriormente, tienen hambre. ¿Cuál es mi argumento para decir que tienen hambre? Porque se desmachan en los salones. Porque empiezan con me duele la panza, me duele la panza, salen una vez, lo asisten, salen otra vez, lo asisten. O directamente somos los procesos trabajadores de la educación, docentes y no docentes, los que desde nuestro bolsillo le pagamos una media luna, le pagamos un almuerzo, le pagamos una merienda, pero sentimos que no damos abasto. Y que evidentemente estamos haciendo nuevamente el rol de quien debería hacerse cargo, que es el Estado. Que el Estado está poniendo bien en esto, no lo dudamos. No lo dudamos porque sabemos que está repartiendo canasta, que hay que se mantienen con las distintas intendencias, eso no lo podemos discutir ni decimos que no existe. Estamos diciendo que no están dando abasto. No estamos dando abasto. Entonces como sindicato de la educación, no solamente ponemos palos en la rueda, no solamente paramos, sino que también hacemos este tipo de reivindicaciones, que no sé si todo el mundo sabe. Entonces nuestra, a ver, en nuestra bandera se ve la palabra solidaridad. La solidaridad se dice y se hace. Entonces en eso de se dice y se hace, bueno, de nuestro bolsillo están saliendo aproximadamente entre mil y mil quinientas canastas a nivel país, ¿verdad?